Sin duda alguna el amor es uno de los sentimientos más potentes que mueve el mundo entero y nos hace actuar de una manera honesta y real. ¿Quién no ha hecho alguna locura por amor? Y es que cuando tenemos pareja o simplemente estamos ilusionadas con alguien que nos gusta, queremos hacer todo lo que está en nuestra mano para seguir adelante y forjar un futuro a su lado. Ahí es donde podríamos decir que entra en juego el coraje. Esta palabra deriva del francés Kogosch, compuesto por la raíz que significa corazón, es decir, acciones que hacemos con valor, con fuerza y con esfuerzo del corazón. Esta capacidad nos permite movilizar energía, sentimientos, emociones y visiones. De esta forma el coraje es imprescindible en ciertos rituales de amor, como los que te voy a indicar a continuación. ¿Necesitas ese empujón para declararte a la persona que amas? ¿No te atreves a entablar conversación? Este ritual te ayudará a tener esa valentía necesaria para que no temas a lo que pueda suceder. ¿Cuáles son los rituales para tener más éxito en el amor? Una vela dorada, cerillas de madera, aceite de sándalo, papel blanco, un bolígrafo negro, cinta blanca, un plato blanco. ¿Cómo hacer ese ritual? 1. Lo primero será coger la vela dorada y untarla con aceite de sándalo. 2. A continuación, en el papel blanco te tocará notar todos los miedos que tienes en el ámbito del amor. Puede ser, por ejemplo, que te engañen, que esa persona no sea como esperas, que no quiera saber de ti. Tómate tu tiempo en escribir realmente a qué tienes temor. 3. Acto seguido, dobla el papel haciendo un rulo y átalo con la ayuda de la cinta blanca. En total tendrás que hacer siete nudos. 4. Enciende la vela y pon el papel sobre la llama mientras vas repitiendo. El fantasma de mi miedo no volverá a molestarme, pues con mis poderes impido que vuelva. Con la mente y el fuego, el miedo se hace coraje y el deseo se hace acción. Deja el papel en un plato hasta que se queme. 5. Coge las cenizas y deshazte de ellas. ¿Cómo? Vete a un lugar al aire libre donde haya mucho campo y sopla las cenizas siete veces. Ritual para tener más coraje con esa persona amada. ¿Qué materiales son necesarios? Hilo granate fuerte. Romero. Una moneda, un sobre de color rojo, no importa las dimensiones. Un bolígrafo negro, tu saliva. Procedimiento de este ritual con fluido corporal. 1. Escribe de forma legible el nombre de tu persona amada y con la que te gustaría tener el coraje de entablar una conversación. 2. Coge la hojita de romero y frota la moneda. 3. Luego tendrás que anotar en el sobre los cuatro puntos cardinales. 4. Cuando lo tengas, introducirás la moneda en el sobre a la vez que repites cuatro veces seguidas el nombre completo de esa persona con la que quieres tener más coraje. 5. Lo siguiente será sellar el sobre con un poco de saliva y atarlo con el hilo granate, para que no haya opción de que se escapen las energías. 6. Antes de acabar este ritual, da un beso y escóndelo en un lugar íntimo y especial para ti. Arroja hacia la calle el romero que utilizaste. 7. Ritual de conquista. Qué difícil es dar el paso de intentar seducir a esa persona amada. Gracias a este ritual, pediremos al universo que nos otorgue ese coraje, para dar el siguiente paso y acercarnos aún más a esa persona. ¿Dispuesta a...? Una fotografía de la persona que te interesa conquistar. Una fotografía tuya. Pétalos de la flor de jazmín. Un vaso de agua. Dos velas rojas. Cerillas de madera. Hilo rojo. Una bolsa de color rojo. Procedimiento de este ritual para armarnos de valor y seducir a esa persona que tanto te gusta. Uno. Este ritual tendremos que realizarlo sin luz artificial. Lo haremos en penumbra. Solo emplearemos la luminosidad de las llamas de las dos velas rojas. De modo que, lo primero será prender con una cerilla las candelas. Durante un par de minutos nos centraremos en el fuego, a la vez que pensamos en esa persona y en cómo va a ser ese momento tan deseado. Dos. Ahora coge vuestras imágenes y júntalas cerrando los ojos. Tres. Después, únelas. ¿Cómo? Enrollándolas y atándolas con el hilo rojo haciendo tres nudos muy fuertes. Mientras realizas este paso, tendrás que decir en voz alta la siguiente frase. Que el poder del amor nos conecta y nos una. Cuatro. Para acabar, ya solo nos quedará introducir las fotografías y los pétalos de jazmín en la bolsa roja. Ciérrala bien para que la energía volcada no se escape. Espera a que se consuman las velas. Cuando esto suceda, entierra esta bolsita en una maceta. Está claro que el coraje es algo primordial para dar ese paso de entablar una conversación con esa persona amada. Sin embargo, también se necesita mucho coraje para alejarse de alguien a quien amas. Si por mucho que lo has intentado, has visto que no funciona, sírvete de los siguientes rituales para decir adiós a esa persona. Ritual para olvidar a esa persona que nos hizo daño. Una vela roja pequeña. Una vela blanca pequeña. Una fotografía de la persona que quieres olvidar. Una jarra de cristal. Cerillas de madera. Un plato blanco. Tres cucharadas de aceite. Pasos para tener el coraje de dejar atrás a esa persona que amamos. Uno. Sitúa en la mesa la imagen de esa persona que quieres borrar de tu vida. Dos. Llena la jarra de agua y cuando esté hasta arriba, ubícala encima de la fotografía. El objetivo es que el agua y el vidrio deje la silueta de esa persona borrosa. Tres. Acto seguido, derramar. Tres cucharadas de aceite en el agua. Cuatro. Ahora consagra las velas, la roja y la blanca, diciendo en voz alta la siguiente frase. Hago este ritual para olvidar a la persona que me hizo daño. Tras pronunciar la oración, pondrás las candelas así. La blanca a la izquierda y la roja a la derecha de la jarra. Cuatro. Luego volveremos a coger la imagen de esa persona y la quemaremos con la llama de las dos velas. Quema dos esquinas y deja que prendas a convertirse en cenizas en un plato. Mientras esto sucede, recita la siguiente oración. Yo quemo tu imagen y decreto que te quiero lejos de mi vida y de mi mente. Deja mi corazón y me libero de este dolor. Seis. Para acabar, tendrás que esperar a que se consuman por completo las candelas. En ese preciso momento, cogerás las cenizas del plato y el agua con aceite de la jarra e irás a un lugar apartado. Lo más lejos de tu hogar. Además, procura que sea una zona por la que no vayas a pasar en mucho tiempo. Ahí derrama el agua y entierra las cenizas. Como ves, el coraje está presente en muchas de las acciones que tiene relación directa con el amor. Aunque sin duda, puede que estas fuerzas sean más necesarias cuando dejas a una persona porque consideras que no te suma. Cuando percibes que tus energías se ven mermadas y tú no estás feliz junto con la persona con la que compartes tu vida. También es necesario tener mucho valor y coraje para tomar la decisión de acabar con esa situación. ¿No crees? No siempre es fácil. Por eso te indico un ritual con esta finalidad. Ritual para acabar una relación. ¿Qué materiales necesitarás? Una copa de cristal. Un recipiente de cristal. Una fotografía de esa persona que deseas olvidar. Una vela blanca. Cerillas de madera. Vino blanco. Una cucharada de sal. Cerillas de madera. ¿Cómo se hace el ritual? Lo primero será llenar la copa de cristal con vino blanco. Dos. Ahora enciende la vela blanca con una cerilla. Y con llama de ésta quemaremos la imagen de esa persona que queremos olvidar. Una vez que haya aprendido la fotografía, depósitala en el recipiente de cristal. Tres. Coge las cenizas, échalas en la copa y recitalas en mi oración en voz alta y con mucha confianza. Mi felicidad está primero. Es necesario olvidarte para continuar mi camino. Y así lo haré. Concéntrate en visualizar a esa persona alejándose de tu vida. Cuatro. Para eliminar las energías negativas que nos ha generado durante su paso, utilizaremos la sal. Derramaremos una cucharada en la copa mientras recitamos. Así como se disuelve este polvo tú, desaparecerás de mi corazón y vida. Así lo harás. Cinco. Para terminar, tira los restos de la copa a una corriente de agua. Río, pantano, lago, mar. Lo que te resulta más cómodo. Desatrancar situaciones y tener el poder de empezar algo nuevo es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque el universo nos prepara nuevas situaciones y vivencias amorosas para que sigamos experimentando este sentimiento tan bonito. Ten la actitud de pedir al universo que te llene con estos momentos. Siempre puedes renovarte de energía con un ritual Abre Caminos. Ritual Abre Caminos. Una vela blanca. Un plato blanco. Tres hojas de laurel. Miel. Un papel rojo. Sal. Cerillas de madera. Un bolígrafo negro. Un bolígrafo rojo. Pasos del ritual Abre Caminos. El primer paso será realizar un círculo con la miel en el plato. En el centro de este ubicaremos las hojas de laurel y sobre ellas pondremos la vela blanca. Lo siguiente será encender la vela con una cerilla. No lo hagas con un mechero, pues que nosotras debemos generar las energías. Esto es vital para que el universo nos escuche y nos otorgue nuestra petición. Tres. Dicho esto, lo siguiente será escribir en el papel qué queremos eliminar de nuestra vida. Emplea el bolígrafo negro. ¿Y qué pretendemos conseguir? Anótalo con el bolígrafo rojo. Cuatro. Dobla la hoja tres veces y esparce un poco de miel. Cinco. Quema la hoja con la llama de vela y de la misma apaga la vela. Con la ayuda de un vaso o un apagabelas. Al igual que recalcado la forma de generar el fuego, también es esencial saber que no hay que soplar para apagar la candela. Obviamente, a excepción de que se indique expresamente en el ritual. Seis. Para finalizar, limpia el plato. Tira toda la ceniza por el desagüe y guarda las hojas de laurel debajo de tu almohada durante dos noches. Coloniales. Hola. Si. Está bien. Domize. Cuatro. Mom. Antes. Un intervención. Si. ¡Suscríbete!